Lo que me pasa contigo en esos pocos minutos en que te escapas conmigo Como quisiera contarlo, aunque tal vez no lo entienda ni la mejor de mis amigas Tanto deseo escondido, tanto amor que se desboca de lo que dura un suspiro Lo que me pasa contigo, mejor no lo cuento a nadie Mejor lo guardo contigo Pego mi oído a la puerta, el corazón en la boca Cuando tu caso se acerca Y en estas cuatro madres nos olvidamos del mundo Hasta que el tiempo nos lleve Lo que me pasa contigo, casi pensaba dos veces, ya no tiene sentido Tengo un callejón sin sanidad y sin un dolor de mi vida Una vez más te lo pido Lo que me pasa contigo es comprobar que estoy vivo Tengo mi oído a la puerta, el corazón en la boca, cuando tus brazos se acercan Y entre estas cuatro madres nos olvidamos del mundo Hasta que el tiempo nos lleve Lo que me pasa contigo, lo que me pasa contigo Lo que me pasa contigo, solo pensaba dos veces, ya no tiene sentido Lo que me pasa contigo, lo que me pasa contigo Lo que me pasa contigo es comprobar que estoy vivo Lo que me pasa contigo es comprobar que estoy vivo Lo que me pasa contigo, solo pensaba dos veces, ya no tiene sentido Lo que me pasa contigo, solo pensaba dos veces, ya no tiene sentido Lo que me pasa contigo, corazón, es comprobar que estoy vivo Lo que me pasa contigo, corazón, es comprobar que estoy vivo Lo que me pasa contigo, corazón, es comprobar que estoy vivo Es comprobar que estoy vivo